y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en los sanos se vino acá hasta Santa Tecla a lo que es acá las afueras del café talón así que mire hoy ha venido porque me llamó la atención me estaba diciendo otra vez mando el hernández que por acá se pueden alquilar patines hoy quiero salir de la rutina quiero andar ahí en patines a recordarme los viejos tiempos cuando patinaba así que miren fíjense que de hecho ahorita la moto la tuve que dejar acá afuera porque resulta que miren ahorita dijo el vigilante que ya está bien lleno miren hay una gran cola acá de carros pero ya le vamos a mostrar las imágenes como está del lado interno acá del café talón la verdad que este café talón por lo que es el paraqueo si está bien completo pero más sin embargo mira está bien lleno así que ahorita vamos a darle recorrido quiero ir a ver cómo está ese arroyo de los patines el océano en su tiempo fue roller no mentiras en ese tiempo yo fui skate pienso que en su momento voy a hacer un vídeo recordando la vieja escuela del skate a ver si me acuerdo de varios trucos pero hoy vengo a patinar vamos a ver los patines por acá miren las canchas de fútbol se respira bien aire fresco por acá así que vamos ahorita a darle con todo aquí al café talón así hay infinidad de motos fíjense que todavía acá en este otro extremo está esto lo que es otro parqueo de carros en serio que este café talón está bien completo recomendadísimo fíjense que carro moto cuesta 35 centavos está bien barato y cómodo por el tiempo que ustedes quieran venirse acá verdad así que ahorita ya vamos a entrar a la pista vamos a ver qué se encuentra por acá lo que es el café talón ya mira aquí todos los la familia ya con sus hijos traen su bicicleta los que vienen a caminar a correr aquí es el área interesante yo decía que aquí que venden como dulces o algo pero miren aquí es el área de los patines por lo que veo que miren que hay para todas las ciudades vamos a preguntar cuánto cuesta la hora la media hora pero las imágenes todo lo que es aquí todos los patines para los niños para él o para ella contanos desde qué precio el alquiler va el alquiler es una hora me me cancelas un dólar si es media hora son los 50 centavos si me cancelan dos dos horas son dos dólares y yo te regalo media hora gratis y miren qué combo más bonito fíjate que por eso yo he venido al café talón porque hoy el lozano ha cambiado la rutina que sólo han dado una semana comer y comer y comer fíjate que ahora quiero agarrar un par ahí para enseñarles acá todo mi público andar en patines si no puedes yo te entregaría unos patines que sean de tu talla pero que sean para aprender son especiales prácticamente el tipo de llanta que tienen esos esos patines son distintos a los que yo ando por ejemplo que son con llantas de goma esos son de goma este tipo de patín este tipo de patín es con llanta de goma y es bastante grande por lo que son 84 milímetros lo que los que te estaría dando a ti serían unos yo soy 8 y medio fíjate o cómo va la talla acá en los patines es vaya la talla va desde niños que puedan usarse con zapatos de año y medio en adelante para niños pequeños son los que estaban ahí que son como de juguete hasta cuatro años vaya mira aquí sin tanto preámbulo agarremos uno pues y miremos cuáles me quedan y quiero darme ahorita aquí unas imágenes para que vean que la vengo a sudar démosle pues de entrada ya estamos aquí con los patines vamos a darle una vuelta y por acá le voy a presentar un amigo que mira acá se me unió que es un gran roller cuál es su nombre noé chávez noé chávez cuánto tiempo tenés haciendo eso los patines 67 años 67 años ahí está bien si pote cuántos años en ese 14 14 años bueno así que miren ahorita ya tengo aquí el que me va a andar aquí por todos estos lados y más adelante van a ver las imágenes de los piquetes que se quiebra no es que decís le damos démosle pues vaya ahora acá con el amigo noé vamos a ver qué piquete se va a quebrar pero espérame vos que van muy rápido eso ese truco cómo se llama mi viejo es un 360 vaya voy dale pues dale con otro vamos a ver a medio recorrí ya me cansé noé vaya hiciste un 360 y los otros que hiciste cómo se llaman de son que le llaman 540 nosotros le decimos 540 180 y así a vaya y ahí te falta el otro truco que le podamos mostrar ahorita aquí toda la gente exactamente yo puedo deslizar en los filos así puede deslizar fíjate que cuando yo patiné cuando era de deslizar así era como tesla y no se la hay en inglés que hay diferente los nombres vaya pero vas a deslizar así lo que es la cera si la cera sería vaya veamos las imágenes ya vimos que este no es completo y contame por quién te inspiraste a andar en esto de los rollers este mi inspiración salió así viendo cómo patinaban y en el salvador del mundo y todo eso este yo le dije a mi papá que quería aprender y ahí en fui poco a poco me fui aprendiendo buenísima onda pero hoy van a ver las imágenes de los anos démosle con todo el ¡Gracias! 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 Ya vieron que más o menos inventé, ya sudé un rato, pero no es... Vamos a comprar algo de tomar, mi viejo. Ok. ¿Aquí decís que está el chalepe? Aquí. ¿Tiene agüita, mamá? Sí. Me regala dos botellitas, ¿verdad? 50, 50. Ya, 50, sí, dos botellas. Botellita con agua. Ya estoy agotado. Dale ahí el agüita con todo. Gracias. ¡Ey, pero qué bonito está sudando, el que está sudando soy yo! ¿Qué onda ahí? Ya es lo mismo de tanta carrera que pegamos. ¿Decís que 7 años ya patinando? 6, 7 años ya. Imagínense yo... Le voy a agarrar el hilo, ya vas a ver, pero voy a tomar agüita, van a disculpar. Ya nos hidratamos. Fíjense que acá estaba una familia que solo ojitos me hacían, pero las vamos a entrevistar. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Daisy Margarita. Daisy Margarita. ¿Qué le parece acá el Café Talón? Pues muy bonito. Muy bonito. ¿Y viene con sus hijos, su esposo? No, con mis hijas y mi hermana. ¡Ah vaya! ¿Y cuál es su nombre? Marisela Manzano. Marisela Manzano. ¿Qué le parece el Café Talón? Está bien bonito, bien chivo. Lo único, lo único que aquí yo pienso que falta seguridad. Y otra cosa, algo que estaba viendo, pues yo tengo poco de estar visitando acá, porque me ha gustado mucho, se ve bien sano y todo. Pero deberían de hacer como un pedacito que sea peatonal, porque, o sea, andan mucho la bici, la gente con los patines, otros con los perritos, pero, o sea, hay accidentes por eso. Es que no hay, no hay una ciclovía así que para los que corren, las bicicletas, algo, porque son un redo aquí, ¿verdad? Ajá, ajá, eso, a eso voy, que, o sea, y se aglomera bastante gente también que andan caminando, vienen otros con todo en la bici o en los patines, salen volando por no golpear a los que van caminando. Ay, pero mire, pero yo la quiero ver en patines, ¿no se quiere subir? Ay, no, me da miedo. Así que un gusto, nos vemos. Bueno, vaya camina, como les dije, aquí está el área de las bicicletas, ¿qué cuesta el alquiler? El alquiler le cuesta un dólar la media hora de todo lo que es la individual. Lo que es la bicicleta doble le cuesta dos dólares la media hora. ¿Y aquí, de qué edades a qué edades se encuentran las bicicletas? Para todas las edades, tenemos desde para el bebé, que es para que el papá lleve al pequeño, y tenemos también las dobles, que ya son para dos adultos. ¿Cuál es, si no, su nombre, disculpe? Marisol. Marisol, y acá este Café Talón, ¿desde qué horas a qué horas pueden venir acá o qué día están abiertos? Todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche lo estamos. Vaya, ya vieron, mire, lo que me ha llamado la atención, mire, también están lo que son estas bicicletas dobles. ¿Esta de qué precio es también el alquiler? ¿Cuánto dólares la media hora? Desde dos dólares la media hora. Así que mire, un gusto y muchas gracias. Otro rato quizá voy a venir a alquilar una bicicleta para sudarla. Aquí los esperamos, con mucho gusto. Ok, aquí seguimos el récord. Bueno, como ya vieron, ya le dimos a los patines. Pero ahora ya te voy a hacer un reto, ¿no ves? Vamos a alquilar una bicicleta doble. Nunca andado en una bicicleta doble, pero vení. Vamos a ir a ver cómo nos va. ¿Quieres ir vos adelante o voy atrás? No. Quizás porque yo peso más, me voy a ir adelante y vos vas a ir atrás. Ok. Así que, pero fíjate que me da esa intriga. Puchica, yo nunca andado en una bicicleta doble. Esta es de por cierto, ¿ves? Esta usted ya la alquiló, mamá. Ey, mire, ya me la ganaron. O sea, ya no hay otra. Ya vamos a preguntar. Pero vaya, mire, ahorita ya vamos a poner emoción al video. Así que tenés que ver estas imágenes que se vienen. Nos vamos a subir a la bicicleta doble. Ok. Va, démosle pues. ¿Listo y preparado o no es? Preparado. Vaya, démosle con todo, pues. Vamos a ver si no nos vamos a pagar una buena desmadrada. No creo. Es que mira, siempre que hay que hacer las cosas, no hay que dudar ni decir si me va mal, porque mejor no hacer nada. Así que vaya, démosle pues. Vamos a ver si no nos vamos a pagar. Pensé que iba a tener más miedo de lo que pensaba, pero no, solo es agarrar la onda con los pedales y el manubrio. Y el que va detrás de vos tiene que ir pedaleando al compás también, ¿verdad? ¿Cómo sentiste vos esta experiencia? Bien, bien. Nunca me había subido a una bicicleta doble, pero sí. Vaya, miren, un gran roller. Hoy yo te hice el reto de la bicicleta. Sí. Ey, pero vaya, ¿qué más podemos encontrar acá en el café talón? Vamos a ver qué juegos hay para los niños. Para los niños están los parques, la bicicleta, la patineta, los carritos. Luego que están los columpios. Los columpios, los tobogans. Ey, mira, vaya, ya vieron las imágenes de la bicicleta y de los patines. Al principio, fíjate que yo hice una imagen donde está el toro. ¿Qué decís? Le ponemos emocionante a este video y me voy a subir al toro. Ok, ok. ¿En serio? Sí. Vamos, pues. Ya vieron la imagen del toro. ¿Cómo creen que me va a ir con este reto? Pero bueno, antes que nada, ¿cuál es su nombre? Gabriela. Gabriela. ¿Desde qué horas a qué horas se encuentra aquí esto lo del toro? Bueno, estamos desde las 9 de la mañana, sábados y domingos, hasta las 6 y media. Y los días viernes, desde la 1 de la tarde, hasta las 6 y media. ¿Y desde qué precio es los minutos o cuántas caídas? ¿Cómo es? El toro te cuesta 1.50 las dos caídas. Ahí hasta que aguanté. Ey, pero fíjate que si yo no me caigo, ¿ahí voy a estar como dos horas? Pues, cuatro minutos es el máximo. ¡Ah, vaya! La persona que más ha durado, ha durado cuatro minutos, así que te pongo ese reto. Vaya, ¿qué dicen ustedes? No le den gasto al video. Ahorita se vienen las imágenes, ¿cuánto tiempo voy a ayudar a durar en este toro? ¡Ah! No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuánto tiempo duró? ¿Como cuánto? Pero va a primer caída ¡Gracias! 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 Ay, se te viene cansado Este toro si me hizo leña Así que espero un día ir a un jaripeo Y subirme a un toro de verdad Puchica, Gabriela He quedado muerto en vida con ese toro Sí, la verdad es que sí cuesta Pero reto cumplido, ¿verdad? Reto cumplido No llegamos a los cuatro minutos Pero ahora lo reto para que se suba a nuestro Titanic El gran Titanic El gran Titanic Unito en Santa Tecla El único en Santa Tecla Vaya, nos vamos a subir Porque fíjate que a todos los que me siguen Les gusta que yo actúe con las cosas Que voy encontrando en el camino Entonces, buenísimo Esto fue parte de la diversión Me ve un buen encuentro acá al Café Talón Hacer la invitación para todos ustedes Para que traigan a sus hijos Aquí la verdad está maravilloso este Café Talón Realmente solo venía por los rollers Por los patines Hoy en Lozano realmente salió de su rutina Así que No lo voy a hacer esperar más Estoy demasiado cansado Pero me llevo una linda experiencia De toda esta gente que me encontré acá en el Café Talón Así que ustedes pueden ser parte de este lugar Interesante acá el Café Talón También aquí están las áreas de las canchas Mire, para jugar 11 para 11 Aquí estas tardes Bueno, me imagino que acá son torneos los que hay Pero ya ustedes visitantes Que quieran venir acá También está esta área verde Acá pueden jugar Aquí no le cobran absolutamente nada Mira Noel, fíjate que Ya tomamos agüita Pero ahorita podemos buscar algo más de tomar Me subí ese toro al Titanic Ya las estoy dando Pero ya casi vamos llegando a la finalización de este video Vamos a ver que más encontramos Vamos pues Bueno, miren Ahorita nos encontramos Algo rico Atolito ¿De qué tiene mamá? Atol de elote Atol de elote Y elote ¿Cuál es su nombre? Miriam Doña Miriam Fíjense que ya vengo bien cansado Aquí con Noé Nos va a regalar un atolito ¿Desde qué precio son los atolitos? Dos coras Dos coras Dos coritas Solo atolito ¿Y qué más anda? Elote sancochado Elote sancochado Vaya, mire Cuando vengan a regalar Café Talón Después que uno ya termina cansado Hay acá para comer Algo rico ¿Verdad? Y acá con Doña Miriam Que tiene el atolito Calientito ¿Vos también querés atol, no es? Un elote Ah, pues a mí denme el atol Y a él un elote Así que miren qué rico esto Le vamos a dar chile A toda la audiencia de YouTube Con limoncito Riquísimo ¿Te parecía el elote, no es? Rico Riquísimo Rico Yo ni me lo terminé Hola, hijo de culpa Usted es youtuber Sí Mauricio Lozano ¿Cuál es tu nombre? Edwin Edwin ¿Andas con tus papás? Sí Eso ¿Qué te ha gustado de acá el café Talón? A jugar A jugar eso Ay, miren Me acaban de sorprender todos estos niños ¿Y tu nombre, hijo? Derek ¿Quieren tomarse una foto conmigo? Claro que sí Vaya, tomarla Eso Un gusto Un gusto Que les vaya bien Vaya Miren estos cipotes me sorprendieron Entonces acá con Noé Estamos degustando este elotito rico Elotito, el elote Y mi atolito Calidad, vea Un saludo Y mi atolito ¿Qué te ha gustado? Noé 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 Gracias por ver el video. Bueno, sí, pote, llegamos a la finalización de este video. Realmente voy encantado. Siempre en cada lugar me llevo una expectativa, una experiencia nueva con toda esta linda gente. Y gracias a Noé, que miren, ahora me llamó la atención de venir, de hecho, por venir a patinar y salir de la rutina de toda la semana. Pero miren, no solo fueron los patines, sino que la bicicleta doble, el toro, que puchica, de hecho voy adolorido, pero valió la pena, el Titanic. Así que todos ustedes también están invitados para que se vengan cualquier día de la semana. Ya vieron los horarios, el costo. Así que no olviden suscribirse a mi canal como Mauricio Lozano. Se viene mucho contenido, se vienen más lugares interesantes. Así que nos dejamos hasta aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!